Señoras y señores, hoy tocó para todos ustedes, directamente de la República de la Plata, para todos ustedes de guitarra, el señor David Tuliano. De acá el borracho, vete de acá, hombre. Quédese sentado, abuelo. Portaste tiempo, llamamos a la seguridad, boludo. Señoras y señores, un fuerte aplauso en batería, el señor Andy Villario. ¡Llega! ¡Llega! Damas y caballeros, señoras y señores, directamente de la República de Saavedra, capital federal, el capitán del equipo, el señor José Luis Penuso. ¡Llega! ¡Bruro! ¡Llega! ¡ggáleme! ¡gingo! ¡grupullo! Muchísimas gracias por el silencio Muchísimas gracias por el respeto Y lo mejor que nos llevamos esta noche El aplauso de todos Che, gracias, eh Gracias, que horror Gracias Gracias por tanto amante Gracias Buenas noches, muchas gracias